buenas tardes hoy les quiero recomendar o más bien les quiero contestar a una duda que me han estado mandando en este en la página de facebook de bárcena cigar house y la casa de la mano de las personas que están empezando a incursionarse en este gran placer del fumar y esas personas nuevas que están empezando a darse cuenta de que les está gustando lo que están probando y están viendo y para que no tengan el proceso de fumarse un puro con muchísima fortaleza que después les puede hacer un mal resultado y que ya no vuelvan a fumar yo les voy a recomendar a los que están empezando a lo que nosotros consideramos como principiantes tres vitolas diferentes y son vitolas con una fortaleza suave que son con los que nosotros normalmente empezamos a recomendarle a las clientes principiantes en este caso les voy a recomendar por el primer puro que es un puro extremadamente suave verdad que se llama el rey del mundo choice supreme este es uno de los puros que yo les recomiendo muchísimo a los fumadores principiantes puesto que es un puro con una fortaleza baja de inicio y en su primer tercio en el segundo tercio es un suave menos y termina en su tercer tercio como un suave no suave plus no alcanza a ser un puro con mucha fortaleza este es un puro muy amable tiene un cepo muy interesante porque es un cepo de un ese es un tamaño de un puro robusto el tamaño clásico de los robustos y es un puro que tiene muy buen tiro tiene muy buen aroma pero tiene muy poca fortaleza en la construcción de su ligara por lo tanto es un puro que le recomiendo ampliamente a los fumadores principiantes normalmente este es el puro que les recomiendo primero de lo que tenemos aquí nuestra variedad en este humidor ahora les voy a recomendar el segundo otro puro que les gusta mucho y que es un puro adecuado para los fumadores este que están iniciándose es el hoyo de monterrey epicur número uno este puro es ligeramente más pequeño de cepo a comparación del hoyo del rey del mundo que les presente pero es también ligeramente más largo esta vitola por su formato y por su cepo tiene una concentración o tiene una mezcla de liga diferente que hace que tenga muy poca fortaleza también en su proporción de las tres hojas que van en el centro de un puro que es volado seco y ligero que te dan la combustión el aroma y la fortaleza en el caso de este puro la fortaleza es menor en porcentaje comparado con otro puro que de hoy en monterrey igual puede ser con más fortaleza entonces esta es una muy buena alternativa para las personas que también están empezando a fumar y es con los que también nos vamos empezando a ayudar a desarrollar su paladar para que vayan disfrutando un puro de la mejor forma y el tercer puro que les voy a recomendar es un puro muy interesante que es el punch punch este puro punch punch yo lo recomiendo muchísimo a los fumadores y principiantes porque aparte de disfrutarlo y de gozarlo y de verlo y de olerlo y todo el proceso que se requiere para aprender a disfrutar de los puros es un puro que tiene en su ligada mucha combustión y eso qué significa es un puro que tiene mucho humo entonces a la hora que tú lo aprendes genera un humo muy padre a su lado en una cantidad pues mucho mayor de los otros dos puros que les estuve recomendando al principio y muchas veces los fumadores principiantes les gusta que la gente o sentirse cuando fuman que tienen un que están fumando un puro y que están aventando mucho humo y la razón es porque tiene mucha combustión y es muy padre también está experimentando esa relación que tienes con tu puro cuando está toda ese humo a su lado y te da tantas formas de muchas cosas que te quieras imaginar cuando estás viendo ese espectáculo tan padre del humo que te echa esto es un puro que tiene mucha combustión es muy bajo en fortaleza y tiene un aroma muy balanceado en proporción a ese humo puesto que como hace más humo pues también tiene una cantidad mayor su ligada de aroma para que se sea pues más agradable a las personas que puedan estar a tu alrededor porque obviamente que es mucho humo el que genera y pues también los que están a tu alrededor perciben ese aroma es un puro muy interesante para los principiantes que se lo recomiendo ampliamente punch punch gracias